¿Es él? ¿Es su científico loco? Gusev desarrolla el arma biológica de Pantheon y sabrá sus planes. ¿Cómo podrá dormir? ¿Algún consejo para él? No es vale que Gusev esté entero cuando lo encontremos. Es una zona de guerra. Por eso os acompaño. Para que no la caguéis. Supongo que ahora somos un equipo, ¿no? ¿Caéis? Basta de cháchara y moveos. Yo me convertiré en vuestros ojos. Vale. Espera, Gusev. Adler está de caza, pero sigue habiendo reglas. Debes acatarlas. ¡Los vamos! Los ataques aéreos de la coalición han terminado. ¡Nos toca! La entrada está al otro lado del aparcamiento. ¡En marcha! El ataque aéreo no se ha abierto paso. ¿Alguno de estos era insurgente? Porque yo no veo armas. Francotirador en el paso elevado. ¡Fuego de mortero! ¡Liquidadlos! ¡Adiós al equipo de mortero! Solo queda un equipo de mortero. ¡Francotirador! Hay que eliminar los morteros. ¡No paréis! ¡Hay que eliminar los morteros! ¡Morteros abatidos! ¡Liquidad al resto! ¡Kate! ¡Ponte a cubierto! ¡Vamos a avanzar, Kate! ¡Francotirador liquidado! ¡Buena! ¡Francotirador! ¡Al suelo! Vale. ¡Están saliendo refuerzos de la terminal! ¡Nos cortan el paso! ¡Abríos hueco! ¡Voy a disparar! ¡Uh! ¡Eliminando a los rejajados! Vale. ¡Zona despejada! ¡Nudamos a esa terminal! El avión de Gusev está al otro lado de esta terminal. Sí, hay que darse prisa. ¡Vamos a esa terminal! ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Están preparando defensas! ¡Sí, podemos pasar con sigilo! ¡No tenemos tiempo! ¡Ah! ¡Remember! ¡No en inglés! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Menudo reguero de cadáveres! ¿Algún problema? Solo espero que este gusez merezca la... ¡Uno! ¡Atrás! ¡Vanción! ¡Uno con esto, ven adelante! ¡Venga por el físico! ¡Estamente desmatado! ¡Venga por ellos! ¡Me cago en Dios! ¡Despejado! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Menudo reguero de cadáveres! ¿Algún problema? Solo espero que este gusez merezca la pena. ¡Desde luego! ¡���á! ¡Atrás! vale que hijo de puta 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 que hijo de puta